Y quisimos partir con estas imágenes que corresponden a la pésima lesión que afectó a Patricio Maldonado que hoy se encuentra operado en Santiago y este programa está dedicado a Patricio Maldonado que tuvo esta fractura de tibia en el partido frente al audaxicaliano. Pero lo importante de todo esto, de la llegada de Patricio Maldonado, fue que le dio un grado de experiencia al grupo, sanó al grupo, hizo un conjunto de equipo en los pocos días que estuvo en la capital de la Ucanía y ayudó a conformar un gran plantel. Personalidad, mucha personalidad de este cuento, que somos los mejores, que Iberia, si bien tiene buenos jugadores, pero acá hay un gusto en otros jugadores, entonces nada más, yo les pido personalidad, seguridad, confianza. Y eso era lo que quería Patricio Maldonado, lo que le dieran los jugadores, por lo cual se había estado durante las semanas previas al partido frente al audax italiano, conformar un grupo, tener personalidad, tener confianza sobre ellos mismos, son grandes jugadores, pueden dar más, se pueden comprometer con la causa de Deportes Temuco, con lo que quiere el hincha, con lo que quiere el público de Deportes Temuco. Hay dos tipos de personas que van al estadio, que es el público, que quiere ver buen fútbol, que quiere ver buenas jugadas, y el otro, el hincha, que quiere ver, sin duda, su equipo ganar durante todos los fines de semana. Como pueden ver ustedes, fuimos a Los Ángeles para presenciar lo que iba a ser el partido entre Deportes Temuco y el local Iberia de Los Ángeles. Llegaba Iberia con 7 puntos a este partido, estaba puntero junto a Melipilla en el primer lugar, con 8 puntos, Iberia con 7, luego venía Vigal con 7, San Felipe con 6, Osorno con 6, Unión Española 6, Coqueapó 4, Deportes Temuco, que había conseguido sus primeros puntos, ganando frente al Álvarse Italiano por 3 goles a 1, donde lamentablemente se lesionó Patricio Maldonado, y quien también le había hecho al grupo de Deportes Temuco, y recordemos que por esos días no tenía una buena convivencia entre algunos de sus jugadores, pero Patricio Maldonado, un jugador con experiencia en Colo-Colo, tuvo de compañeros Espina, de técnico Amabroski, entre otros jugadores que estuvieron en ese plantel, y ahí se aprende mucho del manejo de Camarín, y fue lo que aplicó Patricio Maldonado para mejorar este grupo, les dio confianza, les habló de su experiencia como jugador, de los problemas internos que tenía, y al final se está llevando a cabo un buen grupo, un buen entendimiento entre todos los componentes que conforman el plantel de Deportes Temuco. Los primeros 4 puntos decían los Deportes Temuco con 4 en el octavo lugar, fue un día Colo-Colo con 3, Rangers con 3, y Audax Italiano con 0 puntos. Se enfrentaban el fin de semana, Pial frente a San Felipe, Iberia frente a Deportes Temuco, Melipilla frente a la Unión Española, Pozorno frente a Copiaco, Audax frente a Colo-Colo, y estaba libre Rangers de Tarka. Vamos a recordar algunos de los partidos que han tenido Iberia de Los Ángeles frente a Deportes Temuco en los últimos años. Allí veíamos a Emerson Ayara, también a Gabriel Pardo, ex-hombre que el año pasado hicieron la cazaquilla de Deportes Temuco. Yo creo que el que más siente no estar en el cartel de este año es Emerson Ayala, lo han ajustado, lo ha dicho, a él le hubiese gustado seguir en Temuco, pero las opciones se dieron para que defendiera, y lo ha hecho muy bien, con Iberia de Los Ángeles, en estas primeras 5 fechas del campeonato de la segunda división profesional. Terminaba la preparación de los equipos en el campo de juego, una muy buena cancha, han tenido muy buenas condiciones, pero hay que decir que las graderías y también las tribunas de prensa son muy pautas, pésimas, no se puede trabajar con comodidad, muchas radios de Temuco estuvieron fuera de ello. Vamos a ir con lo que anunciábamos que son el recuento de los partidos de Deportes Temuco frente a Iberia en temporadas anteriores. Aquí ya comenzamos a ver, esto es en agosto del 2010, Iberia llegaba a Temuco a enfrentar a un complicadísimo Deportes Temuco, que allí tiene un letreo que dice más unidos que nunca, y que hace alusión a la intención en esa época de un empresario local que tiene un equipo de fútbol en la primera vez del fútbol chileno, que quería fusionar ambas instituciones, la hinchada se opuso y por supuesto la directiva de ese entonces también lo quiso así y dijeron que no a la oferta multimillonaria que estaban ofreciendo por Deportes Temuco. El árbitro es el mismo del partido que se jugó ayer en el Municipal de Los Ángeles y hay varios aquí que han tenido participación, por ejemplo, vamos a ver que en este equipo estaba Francisco Delgado y que hizo sus divisiones inferiores en Deportes Temuco y aquí venía el pelotazo larguísimo para Nicolás Bernal, ahí va Joaquín Figueroa que no logra llegar sobre el balón. También estaba... Y ahí hay otro más que se cruza sobre el arco que ahora está en Deportes Temuco que es Richard Flores en esa época. También Nino Rojas en la oncena de Iberia, pero Nicolás Bernal llegó a Deportes Temuco traído por Sergio Vargas en la temporada 2011. Ahí está el gol repetido de Nicolás Bernal, la apertura de la cuenta está en el Germán Becker y ahí corriendo con guantes de arquero el actual portero de Deportes Temuco Richard Flores. El árbitro, el mismo que va a arbitrar el partido de hoy. Ahí está Nicolás Bernal y arriba a la izquierda de la pantalla va a aparecer Francisco Delgado. Ahí está, bueno, alguno de los jugadores. Una época muy difícil, Céspedes, el mismo portero que teníamos en ese entonces. Era una época difícil en Deportes Temuco. No se llegó a buen puerto. Ahí está Nicolás Bernal, actual jugador de Unión Santa María de Los Ángeles. Terminaba el primer tiempo ganando Iberia. Venía este pelotazo largo Patricio. Ahí le abrían el balón. Patricio Chop. El centro sobre el área y la cabeza de Nicolás Bernal para abarcar el 2 a 0. Ayer Demortes Temuco llegó al estadio municipal de Los Ángeles alrededor de 500 hinchas. Y aquí en las imágenes ustedes van a ver lo que trae Iberia cuando viene a la capital de la Araucanía. Saluda a los jugadores a su hinchada. y que se iban en ese entonces ganando por un 2 a 0 sin apelación frente a Deportes Temuco y causaba el enojo de varios de los jugadores que conformaban esta plantilla que pensaban tener mejores opciones. Osvaldo Hidalgo también lo creía así. pero pasaron temas administrativos económicos que no pudieron hacer llegar a buen fin esa temporada. Ahí está Francisco Delgado de haber sufrido penas Francisco Delgado para no querer volver a Los Ángeles ya que recibió ofertas para poder querer llegar al equipo de la octava región. Bueno y estas son imágenes ya del 2011 Deportes Temuco comandado por Sergio Vargas Saavedra Pedamonte Ulloa Ayala el mismo Jaime Jerez capitán de Deportes Temuco entre algunos de los jugadores y vendrían este que es un partido amistoso que se jugó a principio de temporada del 2011 y era el ex Unión Temuco Oscar Salinas quien marcaba la única cifra de Iberia de Los Ángeles frente a Deportes Temuco en ese partido amistoso. Como siempre la gran asistencia en la Galería Norte y aquí ya estamos por el campeonato de la tercera división donde Deportes Temuco extrañamente jugó de negro en la noche tarde noche en el estadio de Los Ángeles Pardo jugador actual de Iberia Emerson Ayala en Deportes Temuco Comenzaban las acciones y vendía ese pase cruzado para que por el centro del área en el área chica apareciera Oscar Salinas para vencer la portería de Gregory Saavedra pero vendría este tiro libre el despeje de la defensa un nuevo centro que va a lanzar Pedamonte el despeje de la defensa llegaba a los pies de Nicolás Bernal y se matriculaba con este golazo a la entrada del área para marcar el 1 a 1 de Deportes Temuco pero llegaba esta media vuelta de Oscar Salinas y al ángulo nada que hacer ninguno de los jugadores de Deportes Temuco pudo llegar a la marca de Oscar Salinas menos Gregory Saavedra sobre el arco y marcaba el 2 a 1 luego vendría este espectacular tiro libre del actual jugador titular del primer equipo de Rangers de Talca volante garrilero por izquierda Felipe Peñalosa para marcar al mismo lugar donde le había pegado en la jugada anterior en el gol anterior Oscar Salinas y marcaba el 2 a 2 para Deportes Temuco pero no sería todo ya que vendría esta jugada ahí pasaba José Pérez el pase al medio se equivocaban los defensas el autogol del número 4 pero celebraba Gabriel Pardo como autor del gol pero lo importante es que le daba el triunfo a Deportes Temuco con esas cosas del fútbol fue el primer triunfo de Sergio Vargas en la temporada 2011 y miren quien está arbitrando el mismo que vamos a ver hoy día y celebraba la gente de Deportes Temuco y se volvían a enfrentar en la misma temporada anterior el año pasado esta vez de local Deportes Temuco frente a su hinchada enfrentaba Iberia de Los Ángeles y uno que veíamos allí era ya lo vamos a comentar ahí va el centro la aparición un toque suave para marcar la primera cifra del partido vamos a ver si tenemos el nombre de este jugador quien marcó y ahí está el segundo gol de Iberia de Los Ángeles pase de Oscar Salinas esta vez nuevamente marcaba para Iberia de Los Ángeles no está en las planillas pero aquí Esteban Flores recibía un rebote tras el tiro libre y ahí está le pegaba de zurda abajo cruzado nada que hacer el portero y se creaban en esta ocasión posibilidades de que Deportes Temuco pudiera empatar el partido lo cual a la larga terminó ganando Iberia por dos goles a uno y complicó absolutamente las opciones de Deportes Temuco en esa ocasión ayer veíamos la gran luchada que entró Iberia al Germán Peque cuando ya vemos imágenes del estadio Movistar de Los Ángeles donde vamos a ver el compacto de Deportes Temuco frente al equipo de Iberia gran cantidad de público pero esto recordemos algunas cositas quería contar que Fernández Villal jugó antes de este partido a la una de la tarde y el gol de Fernández Villal lo marcó a un ex Deportes Temuco que es el volante central que jugaba el año pasado con la número 7 es el jugador Paul Leiva quien marcó para Fernández Villal en el empate frente al equipo de San Felipe muy aguerrido Villal le gusta ese tipo de partido San Felipe venía como el puntero el campeonato y fue a Concepción y Villal lo empató 1-1 con gol de Paul Leiva el ex volante central de Deportes Temuco cuando ya vemos desordenado el ingreso al estadio de Los Ángeles por parte de este caso Iberia salió solo al campo no esperó que la recomendación FIFA o la instrucción FIFA que se aplica para todos los campeonatos profesionales aun cuando el estadio de Iberia de Los Ángeles no tiene nada nada para trabajar muy pocas comodidades como para poder desempeñarse profesionalmente tanto la televisión como las radios aun cuando si ellos se las arreglan para poder salir edición de vía teléfonos celulares y aquí está Deportes Temuco a la gancha y va directamente a saludar a su barra que no la pudimos registrar pero fue un apoteósico recibimiento a Chayas aún más puro estilo del fútbol argentino dando espectáculo la gente de Deportes Temuco la hinchada de Deportes Temuco Serpentinas olvídense las Serpentinas ya no existen solamente papel picado la coordinación de la barra de los devotos llegó a un acuerdo con carabineros de Los Ángeles previamente conversado e ingresaron dos sacos de papel picado revisados obviamente por el tema de la seguridad el famoso estadio seguro Deportes Temuco llegaba a Los Ángeles formando con Richard Flores y ahí está la entrada de los árbitros ingresaron solos solamente con la bandera del campeonato nacional no así con la bandera amarilla del Fair Play un desorden tremendo de parte de la organización de Iberia de Los Ángeles pero eso no quita que haya sido un gran espectáculo y haya congregado por primera vez 4.000 personas en el municipal de Los Ángeles lo mismo pasó en Osorno Osorno cuando jugó con Deportes Temuco llevó 3.500 personas ayer jugó frente a Copiator y había 864 personas de todos que Temuco siempre es seguido tanto por hinchas nuestros de Deportes Temuco tanto y también por hinchas de los equipos a los cuales Deportes Temuco visita en este caso Osorno bajó su audiencia cierto su capacidad de convocar gente porque jugaba con un único que prácticamente no ha andado bien en el campeonato y aquí Iberia si tenía pretensiones quería ganar el partido y el Deportes Temuco también obviamente Carlos Giderrengo quiere ganar cada uno de los compromisos el objetivo final para él es nada más que el campeonato una valla muy alta para superar Iberia formada con Germán Sotelo en el arco el número 17 para Bastián Molroy uno que viene de años anteriores trabajando en Iberia el número 3 el ex Deportes Temuco Emerson Ayala el número 4 Fabián Torres el número 5 Hugo Cáceres el 6 Felipe El Vieta el número 8 José Salcedo uno de los experimentados junto con Sotelo el número 10 Marcos Plaza el 7 el ex recordado jugador Deportes Temuco Gabriel Pardo el número 11 Eduardo Navea ex unión Temuco y el número 15 Alex Pinar a la banca fueron Leonardo Figueroa Tomás Salazar José Valdeunito Álvaro Torres Fernando Mendoza Abraham Abraham Moras y Eduardo Díaz Es una de las primeras acciones donde el número 10 Plaza se perdía quizás una de las opciones claras del ingreso del partido decíamos que por el de las informado Ricardo Richard Flores Número 1 26 Sebastián Díaz el número 20 Pedro Salgado el número 24 Manuel Olivares el número Gonzalo Laule el número 18 Manuel Sintorpey el número 6 Diego Ortiz Brian Castillo con la 22 el número 17 Nelson Cercella 14 Lino Maldonado y el número 9 Diego González esta fue la gente que mandó Deporte Estremuco a la cancha cuando veamos el remate del número 9 Deporte Estremuco Diego González y también a la banca fueron el número 25 Patricio Figueroa el número 3 Diego Díaz el Cuestionado Isabel Esperalta pero ya reconciliado con Carlos Guerrengo y el número 15 Boris Cisterna número 11 nuestro Catete Fernando Gutiérrez Brian Danesi con la 7 y Jesús Silva con la número 23 y aquí la gran posibilidad que tuvo Diego González de coronarse como goleador en este partido tenía posibilidades ambos equipos venía la falta de Lawler la sancionaba el guardadías un invento de línea nada más reclamaba Lawler la falta era Plaza quien se colocaba frente al balón y en el área comenzaban a pasar cosas entre Pedro Salgado y el número 3 nuestro recordado Ederson Ayala los llamaba a los dos el árbitro del partido arbitrado cualquier cantidad de encuentros entre Iberia y Deportes Temuco no lo quieren ni allá ni acá venía el centro de Plaza el cabezazo el intento del cabezazo de Gabriel Parvo se perdía finalmente el balón en la defensa de Deportes Temuco aquí va otro centro pasadísimo piboteo de Navea aparecía Parvo enganchaba dentro del área remataba y llevaba el balón a las manos del portero Richard Flores de Deportes Temuco su segundo partido como titular ante la lesión de Cristian Torralgo ahí está Sinpertei el pase al medio para Lino Maldonado venía la marca venía la falta se sancionaba el tiro libre todos pensaban que iba a ser parecida a la jugada que venía al gol que se le había marcado a Laura que sí también el primero de Brian Castillo y efectivamente era la jugada que se realizaba el mismo Castillo remataba pero rebotaba la defensa del equipo de Iberia de Los Ángeles y finalmente terminaba despejando el balón la defensa está Brian Castillo aquí pero el balón en la salida el equipo de Iberia de Los Ángeles seguido por la banda Diego Ortiz aparecía Lino Maldonado en Calaba y el arquivo muy atento el número uno Germán Sotello que ya lo vemos salía a chicar el espacio cerró los ojos se enfrentó la defensa Lino Maldonado pero le salió el arquero Sotello para evitar la conquista del jugador de deportes Telmo el tiro de esquina en el otro sector cabeceaba el número cuatro Gonzalo Lauler venía la marca venía el pase por la banda el pase al medio pasaba por dentro toda la defensa y aparecía el número cuatro Fabián Torres para marcar la apertura de la cuenta en el partido en que Deportes de Muco estaba enfrentando a Iberia de Los Ángeles el número cuatro Fabián Torres la alegría de la gente ahí está la jugada pasa por entre medio pifia un delantero luego se le pasa por entre medio de las piernas a Adolsado Lauler y aparece el jugador Fabián Torres para marcar el primer gol en este partido obviamente estaba muy contenta la gente de Los Ángeles se abría la cuenta y no jugaba bien en esos primeros minutos en desconcentraciones con nerviosismo por tratar de hacer las cosas bien pero aquí comienzan a tomar confianza con esta jugada de Lauler por el sector izquierdo encarga la defensa engancha vuelve para atrás le cometen la falta se sanciona el tiro libre pero de aquí en adelante Deportes de Muco fue otro equipo el número 22 Brian Castillo buscando el centro iba Diego Ortiz a la marca y se perdía ese balón aquí viene Lino Maldonado la apertura le engancha el pase al medio Diego Ortiz que remata suavemente a las manos del portero Sotelo otro centro pasado a prisión de Gabriel Paro enganchado frente a Lauler se caía Lauler rebotaba en serio el balón y lograba recuperar la defensa cuando tenía una buena posibilidad Gabriel Paro de poder rematar sobre la portería de Deportes de Muco aquí venía otra jugada el cabezazo en el centro del área desviado por sobre el arco número 15 Alex Pilar Hugo Cáceres aparecía lesionado en el centro de la costura varios minutos extendidos y aquí venía la falta de Lauler sobre Gabriel Paro reclamaba que no había cometido falta pero ahí lo tomó lo fue a buscar Lauler a Pardo y Pardo ya lo conocemos sabemos cómo juega y qué piensa de los grandotes así que no entró más Pardo en juego después de esa jugada otra vez Plaza el despeje de Pedro Salgado venía el tiro de esquina y sobraba toda la defensa el remate cruzado de Plaza una falta sobre Lino Maldonado el número 8 Salcedo trae en costillo colocado el balón para servir el tiro libre despejaba la defensa recuperaba Díaz abría para Cerecea mandaba el centro y saltaba ante medio de todos Lino Maldonado para marcar el 1 a 1 el empate lograban conseguir Lino Maldonado la felicidad de los que están en la banca superó a todos superó a Torres superó a Yaga se quedaron parados mirando como Lino Maldonado saltaba por delante de ellos y con un globito de cabeza Lino Maldonado colocaba el empate para el corte este buco en el municipal de Los Ángeles estaban nerviosos jugada larga por el sector derecho otra vez el laudo despejaba recuperaba la gente de Iberia Salcedo le daba plaza plaza remataba y apenas se iba desviado después de la primera jugada después del empate de Portes último jugada larga buscando hacer escena el centro sobre la portería de Sotelo no llegaba González aquí despejaba largo Manuel Olivares aparecía Lino Maldonado encaraba el arquero remataba abajo y contenía Sotelo se perdía el 2 a 1 Lino Maldonado en una jugada larguísima pase largo de Manuel Olivares aquí sancionaba posición de adelanto no quedan claras las imágenes pero todo el mundo la reclamó pero estaba como 2 metros adelante de la jugada del jugador Pinar de Iberia de Los Ángeles al menos se ve en el estadio que termina el primer tiempo ha sido que termina en línea ha sido que termina el árbitro del partido y terminaba el primer tiempo empatando 1 a 1 los reclamos sobre la última jugada que cobraron posición de adelanto todos los hombres de Vélez se fueron a reclamar permaneció unido el cuerpo de árbitros para este partido Deportes de Mulco tenía contento con el trabajo realizado en la primera fracción Iberia juega buen fútbol propone al igual que Deportes de Mulco por lo tanto se enfrentaron cuadros que van a ser protagonistas de aquí hasta el final del campeonato no hemos visto mejor partido que este en todo lo que va del campeonato de la tercera de la segunda división profesional aún cuando es la tercera categoría del fútbol profesional es sin duda un clásico entre Deportes de Temuco y Iberia los equipos de Esteban Martán y Carlos Miller ambos empresarios exitosos pero Iberia tiene que mejorar su estadio para pretender llegar a instancias superiores cuando ya vemos el trabajo de uno de los que va a ingresar el segundo tiempo y por supuesto el otro jugador el número 11 Fernando Gutiérrez y el número 10 Isaías Peralta van a reemplazar Gutiérrez a Diego González y el número 10 Peralta a Nelson y César son los que abandonan por lo tanto pasa de un 4-4-2 a un 4-3-1-2 el esquema de Gerardengo van a quedar en línea Brian Castillo Ortiz sin pertin volante solitario de creación Isaías Peralta y en delantera Fernando Gutiérrez y el número 14 Lino Maldonado ahí le daba la arenga y era lengo a Gutiérrez cuando ya vuelve la oncena de Iberia y comenzaba la segunda fracción pelotazo largo buscando a Gutiérrez por el otro lado Gutiérrez marcando devolución larga ahí estaba Laule estaba Castillo aparecía Peralta dominaba el balón encaraba a los defensores el soledad confianza un jugador venía Manuel Simpertegui a buscar el balón se iba por el medio Gutiérrez mano del número 4 el jugador Torres luego la falta sobre Simpertegui y sanciona la mano el árbitro del partido pensamos en ese instante que marcaba la falta sobre el número 18 el jugador Manuel Simpertegui pero lo cierto es que le sancionó el penal movió el brazo el número 4 de Iberia de Los Ángeles así lo determinó el árbitro del partido lo cierto es que se sanciona penal para Deportes Temuco y es nada menos que Isaías Peralta quien se instala enfrente a Germán Sotelo le pide al árbitro que lo saque del punto penal una vez que se va hacia atrás Sotelo Peralta instala el balón para rematar sobre la portería de la oncena de Iberia estadio absolutamente en silencio Peralta y Sotelo los actores para este lanzamiento penal va a la orden del árbitro corre Peralta y el gol para Deportes Temuco el 2 a 1 de visitante ponía el marcador arriba para Deportes Temuco Isaías Peralta le respondía con este gol con esa jugadaza que se mandó antes del pase a Sinperfei en el centro del área en el centro del campo puntó 5 jugadores de Iberia dejó solo a Sinperfei entró por el medio le dio el pase a Gutiérrez la levantó Gutiérrez para pasar y metió el brazo el jugador de Iberia 9-4 Fabián Torres penal y gol de Isaías Peralta fieros en la defensa Pedro Salgado enviando al club esquina venía este saltaban varios y se perdía la jugada aceleraba plaza encraba Pinar seguía Pinar centro con derecha esta vez despejaba la oler aparecía la plaza pase hacia la derecha del centro y otra vez la defensa del Deporte Estimulco era Anuel Olivares despeje de Sebastián Díaz quedaba la pelota rebotando dentro del área remataba Lampardo todos querían rematar hasta de persona y ahora quería hacer un gol y ahora no puede ser recuperado el balón mal donado y ahí está otra vez Navea le comete en falta la aparición del número 5 Hugo Cáceres por izquierda está Navea está Navea está Iala le quiere pegar a Iala también está el número 3 ahora está Iala el número 11 Eduardo Navea vamos a ver quién va a rematar se lo dejan a Iala remata le pega la barrera se equivoca y ahí está Iala viene el remate suave generalmente de la cliente de Iberia pero era Iberia quien quería convertir para Iberia de Los Ángeles a su ex club al que lo ha logrado por varios años ahí va Pilar otra vez levantando el centro el despeje de la defensa aparecía a plaza rematado en la línea del área su remate se iba desviado sin peligro para el arco de Richard Flores esta es sin pertegui la habitación para Lino Maldonado viene el centro se va por detrás del arco la pelota sin peligro para la defensa de Iberia de Los Ángeles esa es Torres va voliendo para Munro ahí ahora la cancha de Ando otra vez venía la jugada larga el pelotazo de humildades la aparición de Gutiérrez devolución con sin pertegui el centro sobre el área Lino Maldonado apenas la toca y marca la tercera cifra el tercer gol para Deportes Temoco Lino Maldonado se inscribe con el segundo gol personal celebra con sus compañeros ahí está ahí está ahí está el centro de Gutiérrez y apenas suavecito la toca sobre el arco de Germán Sotelo celebraba la banca celebraba los jugadores era la tercera cifra por esto ya se veía que prácticamente era lapidario el 3 a 1 de Deportes Temuco sobre Iberia de Los Ángeles y comenzaba a cantar la barra de Deportes Temuco somos locales otra vez alrededor de 600 500 600 hinchas llegaron desde Temuco cuando se iba del campo Gabriel Pardo iba rey galeñando Gabriel Pardo su salida ingresaba el número 18 el jugador Tomás Sanzano que ha estado varias temporadas también en Iberia y aquí venía espera remate desde muy lejos por parte de Gabriel con un tema sin pertegui completamente lejos del arco el pase profundo de Cáceres la aparición de Pinar a las manos del portero Flores de Deportes Temuco otra vez Plaza acelerando la jugada quería llegar sobre el pórtico quería descontar otra vez Cáceres tiene muy buen juego vean como juegan los hombres remates de plazo otra vez juega muy bien ese equipo de Iberia le gusta como jugó juega pronconiendo también lo hizo Deportes Temuco Tomás Alzar el centro y Alex Pinar se lo pierde prácticamente solo se encontró con el balón muy encima no supo así pararlo rematar de primera decidió en último momento rematar y el balón se volvió tal cual como veía la misma posición otro centro sobre el área más al hacer carrileo por derecha ahí va a plaza habilitando a Navea ingresa al área remata sobre el arco y convierte para el equipo de Iberia el descuento el 2 a 3 el número 11 que también en otros tiempos le ha marcado Deportes y aquí sancionaba en faltas tiro libre falta sobre Navea remataba sobre el arco número 20 Eduardo Pilches que ingresó en el segundo tiempo y se iba por detrás de la barrera otra posibilidad cabezazo sobre el área el remate a la entrada de Iberia por sobre la portería ya va a salir le decía Llana al número 20 el jugador Pilches y en esta se sintió mal se sintió mareado dentro del campo causó preocupación Lino Maldonado fue atendido fue sacado y fue cambiado inmediatamente por el cuerpo técnico ingresó por él el jugador número 15 Boris Cisterna y aquí venía sacudar ras de piso el remate de Iberia rebotada el palo se salvaba de Cortes de Muco estaba con la suerte sin pertegui con Gutiérrez el remate de Gutiérrez respondía muy bien Germán Sotelo mandaba la rada al tiro de esquina ahí estaba la plaza Vilches pasa en profundidad hace como tres mil años que no había no veía que se sancionara un tiro vivo un ingreso dentro del área sancionó pase del aule a Flores el que remataba era Vilches tras el pase de plaza le sancionaban otra falta a Manuel Olivares reclamaba Olivares venía el centro de plaza el cabezazo el palo y despejaba finalmente la defensa de Cortes de Muco en el tiro de esquina pasado el balón por entre medio de los hombres todas torres que saltaron Olivares lao del salgado Díaz Ortiz defendiendo aquí va ya prácticamente uno de los últimos instantes del partido comenzaba a manejar los tiempos de Cortes de Muco Peralta sin Pertegui conseguían nuevo saque lateral lo servía sin Pertegui para Peralta y otro más cuatro minutos de tiempo agregado trabajaban de forma muy inteligente los jugadores de Cortes de Muco aquí una falta conseguía Isaias Peralta venía la jugada intentaba que rebotara la defensa de Iberia volvía la jugada posteriormente al mismo lugar le cobraba falta a Sinperte y ahí venía le pegaba su partido al mentón uno de los cuatro y le mostraban para zanjar la situación no complicarse el actitud le mostraba tarjeta varilla Manuel Sinpertegui aquí otra vez seguía seguían por la orilla los hombres de deportes Temuco no logró salir en los últimos cuatro minutos de descuento la gente de Iberia de su propio sector muy inteligente los jugadores de deportes Temuco para manejar los tiempos en esta parte complicada del partido cuando el árbitro determinaba que terminaba las acciones y deportes Temuco se llevaba nuevamente al igual que el 2011 un 3 a 2 sobre Iberia de Los Ángeles y por supuesto que celebraba la hinchada de deportes Temuco lo que había pasado en el municipal de Los Ángeles Deportes Temuco volvía victorioso a la capital de la Alcanía habiendo ganado su partido muy apretado un muy buen partido de fútbol muy bien jugado por ambos equipos ambos quisieron llevar espectáculos salir a ganar cada cual en su forma y a la larga Deportes Temuco se llevaba el triunfo y la felicidad por supuesto de los hinchas por este objetivo conseguido vamos a escuchar qué es lo que dijeron en Camarines los participantes en este juego obviamente solamente Deportes Temuco escuchemos qué pasó en Camarines sí, muy contento jugué tres partidos pero bueno ameritaba vivirlo de esa manera porque yo consideraba que era la posibilidad de ganar que nos puede catapultar hacia un lugar para reafirmar lo que hicimos en el segundo tiempo del otro día contra Audax contento orgulloso que siempre he ido de conducir este grupo de jugadores que tiene temple que tiene temperamento que tiene ganas que tiene fútbol y a poco vuelvo a repetir esto no somos ni deportivos tirate al piso ni al Barcelona somos un grupo de jugadores que quieras conseguir cosas feliz por el resultado como se dio los primeros minutos un poco nerviosismo sabíamos que era un mundial complicado Iberia pero nada subimos manejar el partido bien y nada hicimos al pie de la letra lo que nos pidió el cofe Carlos nada contento por el resultado por sumar la 3 y igualar a Iberia con 7 puntos y la otra semana estamos libres así que va a ser una semana muy tranquila lo necesitábamos fue fundamental este partido para nosotros ganarlo creo que lo necesitábamos como grupo después del problema que hubo en la semana anterior por problema mío con Carlos gracias a Dios se solucionó creo que fue un tema de conversarlo de sentarse y poner carta al asunto de lo que él cree de mí y respetar creo que por ahí se arregló el problema y ahora estoy contento de estar con el grupo de haber ingresado haber marcado y darle un triunfo a Temuco que era lo importante bueno contento como dices tú gracias a Dios salieron bien las cosas pudimos llegar nuestros 3 puntos que fue muy difícil acá jugar en la cancha de ellos pero gracias a Dios como te dije ganamos estamos todos felices y ahora bueno el próximo domingo tenemos libres y el próximo ya estará con los golos con un ánimo bastante alto ya que hemos ganado estos dos partidos que hemos jugado y nada y se dieron las cosas y ojalá que esto siga bien arriba si hay ciertos demores que los vamos a ir sanando en la medida de que nos conozcamos y con el trabajo yo estoy muy contento y muy optimista con respecto a lo que viene si no me gusta cuando no me llega pero bueno hay que acostumbrarse ahora era un rival difícil por ahí nos complicaron mucho presionando tenemos que tener tranquilidad y creo que la tuvimos por eso nos llevamos partidos no sé si fue un error o un acierto yo creo que la pelota pasó entre medio todo y Fabián Torres la empuja pero nada creo que nosotros igual tuvimos chance de gol errores ellos acá pero nosotros fuimos más sólidos en todas las líneas creo que fue clave la concentración y las ganas de querer ganar y sacar eso adelante si la verdad que vamos de poco a poco empezamos empezamos más o menos el campeonato pero como te dije de a poco se van dando las cosas de poco vamos volviendo a jugar el equipo se ve con otra actitud desde que empezó el campeonato y nada y como te dije salieron menos mal que salieron de las cosas y ojalá poder poder seguir en esta senda de ti en una jugada que por ahí quedaba un poquito colocado nosotros pero nosotros hablábamos de darle una solidez defensiva que ellos le dieron y construir desde esa solidez defensiva que está muy buena subimos a manejar los tiempos subimos a manejar la pelota y tuvimos tranquilidad en los momentos difíciles que fue lo justo para nosotros hay tres pilares correr, meter y jugar nosotros tenemos que saber cuándo hacer cada una de esas cosas el partido en un momento ameritaba para correr y meter Sí, le dio más dinámica la entrada de Isaías con Fernando creo que fueron dos aciertos del profe le dio muy bien muy bien el partido y nada feliz por que vuelva el equipo porque se lo entere y porque va a ser un aporte Realmente felicitarlos creo que cada vez nos estamos consolidando más es un grupo que tiene muy buenos jugadores se está se está demostrando era cosa de tiempo creo que tenemos que que seguir en la misma creo que acostumbrarnos acostumbrarnos para que esto sea un hábito de fin de semana a fin de semana que la gente y los rivales sientan que somos un equipo ganador que queremos ganar todo y que paso a paso vamos a conseguir logros súper inteligente cuidando la pelota buscando los minutos saliendo rápido de contra cuando se podía así que tranquilo vamos bien un saludo a Patricio Maldonado creo que este triunfo para él el gol que hice también dedicado a él y nada que se mejore que lo necesitamos es un gran aporte es un gran jugador y esperar que se recupere pronto para que esté con nosotros ya que fue fundamental en el partido contra Auda en los minutos que estuvo y demostró que es un jugador de categoría ahí estaban las declaraciones de los jugadores de Deportes de Mucco y su cuerpo técnico Auda Xitaliano le ganó por 3 a 0 a Colo Colo Díaz empató a un gol con San Felipe Iberia perdido obviamente lo que veíamos por 2 a 3 frente a Deportes de Mucco Melitilla le ganó a Unión Española por 3 a 0 y Provincial Osorno el visitante de tan lejos de Cotiapó lo ganó por un gol a 0 la próxima fecha nos vamos con la tabla de posiciones Unión San Felipe en cabeza con 10 puntos Provincial Osorno con 9 Melitilla con 9 Fernández Vial con 8 Iberia con 7 Deportes de Mucco con 7 puntos Colo Colo con 6 Unión Española con 4 Copiafó 4 puntos Auda Xitaliano con 3 y Rangers con 0 punto cuando vemos la repetición de los goles también vamos a ver la próxima fecha ahí está el empate de Portes Temuco Lino Maldonado de cabeza tras una jugada que partió para el sector derecho Sebastián Díaz la lanzó hacia el número 17 Cereceda este levantó un centro suave colocado por delante de los defensores para que apareciera con un rinco gigante el pequeñito Lino fino Maldonado para marcar el 1 a 2 Dios el segundo tiempo ya la aparición de Simpertegi la jugada de Peralta la mano del número 4 y el número 17 le pegó un patadón a Simpertegi y está la mano del jugador mueve el hombro mueve el hombro mueve el brazo penal tarjeta amarilla para el número 4 lo cobraba Peralta se reconciliaba y como escuchamos en las entrevistas le dedicó este triunfo a su amigo Patricio Maldonado repetido el gol la próxima fecha Colo Colo recibe por primera vez en toda la historia del fútbol chileno a Iberia de Los Ángeles que va a conocer el monumental Copiapó va a recibir al Audax italiano la Unión Española a Provincial Osorno Santiago San Felipe a Melipilla Rangues va a recibir de visitante a Arturo Fernández un vía decían algunos ojalá empaten todos no gane ninguno tiene Copiapó no hace el único giro hace daño en esta tabla de colocaciones ahí está la celebración del tercer gol del hilo Maldonado tras pase de Gutiérrez desde la derecha bueno amigos ya nos comenzamos a despedir fue una bonita jornada la que se vivió ayer en la ciudad de Los Ángeles el grupo les puedo decir que está muy unido todos tienen el objetivo muy claro es un equipo diferente al que personalmente me ha tocado vivir en la interna he estado con Hidalgo he estado con Vargas también estuve con Nelson Soto y conozco cómo son los jugadores que participan esta temporada y también los que han estado en temporadas anteriores un equipo con ganas que tuvo problemas internos que lo solucionó al que se le dedicó este partido y a quien le dedicamos este compacto Patricio Maldonado él puso carne en el camarero puso inteligencia y compromiso de los jugadores para el objetivo final y por supuesto para la felicidad de los hinchas que estén viendo chau chau Guigal leo dale Oh dale ¡Daleo! ¡Eres Temuco! ¡Daleo! ¡Daleo!